Institución educativa privada hogar infantil de Guaral present to the English teacher Carla Ponce. In the topic, let's visit the zoo. Ok, vamos a visitar el zoológico. Overkill, el objetivo de la clase, identify the vocabulary in the reading. Vamos a identificar el nuevo vocabulario en la lectura. Make a short story about the zoo. Ustedes de acuerdo a esta lectura van a crear su propia lectura. O sea, acerca del zoológico pueden cambiar los animalitos, las cantidades. Read a sentence and send by audio. Ok, luego van a leer las oraciones y mandarlo por un audio. Seis oraciones nada más. Instruction one, listen. Ok, en su hoja les había puesto listen and complete, pero yo ya lo completé. Ok, así que presta atención para que tú te puedas guiar de este ejemplo y puedas hacer tu propia historia. Number one, Alice and Sarah are going to visit the zoo. Alice y Sarah están yendo a visitar el zoológico. Ellos dicen, Hello Sarah, today we are going to visit the zoo. Hola Sarah, el día de hoy nosotros vamos a visitar el zoológico. Hi Alice, I love animals. It will be an amazing adventure. Hola Alice, yo amo, adoro los animales. Esto será una aventura maravillosa. Número dos, Alice and Sarah like animals. Alice y Sarah le gustan los animales. Let's go and see the animals at the zoo. Vamos y veamos los animales en el zoológico. Look at the animals. Mira los animales. They are fantastic. Ellos son fantásticos. Number three, Alice sees three elephants. Elephants. Elephants are enormous. Alice ve tres elefantes. Los elefantes son enormes. I see three elephants. Elephants are enormous. Eso es lo que comentan ahí. Number four, Sarah sees four lions. Sarah ve cuatro leones. Sí es el verbo ve. Lions live in Africa. Da alguna característica, ¿no? Los leones viven en África. Ok, ahí está lo que ellos comentan. I see four lions. Lions live in África. Number five, Alice sees seven monkeys. Alice ve siete monitos. Monos, monkeys eat, comen, los monos comen, bananas and plants. Bananas, plátanos y plantas. Ok. Ahí también dice, I see seven monkeys. Monkeys eat bananas and plants. Number six, Sarah sees five giras. Giras has long neck. Sarah ve cinco jirafas. Las jirafas tienen long neck, largos cuellos. Ok. Entonces, ellos están comentando esto. Number two, make a vocabulary about words that you don't know. Ok. Acá puedes considerar algunas palabras en inglés que tú no conozcas y le haces la traducción en español. Number three, complete a sender with a word from the box. Ok. Complete las oraciones con las palabras que están ahí dentro de los dibujos. Por ejemplo, Alice is at the zoo. Alice está en el zoológico. He sees, ¿se acuerdan que ven? Seven monkeys. ¿No? Ellos ven siete monitos. They eat bananas and plants. Ellos comen bananas y plantas. Entonces, tú completarás con las imágenes que están ahí o con el texto que te he leído. Number four, make a short story such as the exercise one. Read a sentence, throw an audio. Ok. Vas a hacerte una pequeña historia similar a la que yo te he enseñado. Ok. Puedes trabajar solamente los diálogos entre las personas. Y cambiar los animales, la cantidad de animalitos. Incluso, de repente, si escoges un animal diferente, le das otra característica. Y esa característica puede ser mediante un adjetivo. No que tú creas conveniente si es pequeño, si es grande. Utilizas big, small. Y eso lo vas a mandar mediante un audio. Es decir, que me vas a leer las seis oraciones. ¿Yes? O me vas a leer el diálogo que has hecho tú. Bueno. Hasta ahí es el trabajito que ustedes van a presentar. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase. Thank you.